¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? ¿Qué es la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional? a verificar lo que establece una hipótesis. Una hipótesis es un enunciado, una afirmación acerca del comportamiento de algún fenómeno y la imagen, yo creo que es la imagen intuitiva que todos manejamos desde el colegio es que en la experiencia se verifican esos enunciados que habían sido formulados con carácter hipotético en el círculo de Viena y en el positivismo lógico el verificacionismo tiene además un ingrediente y es que cada hipótesis encuentra condiciones de verificación en la experiencia entonces esta idea que tenemos de que la ciencia arranca con formulaciones teóricas de las cuales se avanzan hipótesis, se diseñan procedimientos experimentales y a través de ese diseño instrumental, experimental, se establecen unas condiciones de observación al final del proceso experimental, que es lo que llamamos una predicción y si ocurre eso en la predicción entonces se ha constatado, se ha verificado lo que indicaba digamos la hipótesis, esa es la idea verificacionista y ahí tengamos en cuenta que se está pensando en que cada hipótesis cada hipótesis es contrastable con la experiencia empírica con la evidencia en plazo corta y en esas condiciones es verificable o sea, fue la idea del positivismo lógico y tal vez agregaría que en esa perspectiva que está originada en una discusión filosófica acerca de qué es lo científico y qué no es científico qué discursos son científicos y qué discursos no lo son esa idea de contrastación verificacionista era era digamos la marca, el sello de marca del positivismo lógico esto es un poco medio histórico, pero lo que quiero es mostrar cómo el rol de la evidencia ha cambiado las perspectivas metodológicas sobre la ciencia un segundo momento importante en el siglo XX es el famosísimo desarrollo que Karl Popper le da a la discusión metodológica sobre el tema de la ciencia y que él dio a conocer con el nombre falsacionismo había peleas quizá personales entre Popper y los miembros del Círculo de Viena siempre se cuenta la historia de que a Popper nunca lo invitaron al Círculo de Viena se pertenecía con invitación de los miembros a Popper nunca lo invitaron él siempre se dice que hizo muchas señales de querer para la presencia nunca finalmente hizo parte del Círculo de Viena y quizá con alguna sutileza Popper escoge la expresión falsacionismo para oponerse a las posturas filosóficas del Círculo de Viena verificacionismo contrapuesto a falsacionismo la idea aquí también, no nos importan mucho los detalles pero en grosso modo la idea es que el rol empírico, el rol de la evidencia empírica es no verificar hipótesis porque en la opinión de Popper muchas hipótesis son verificables y esto ya señaló un punto interesante en la presentación Popper hizo una crítica al positivismo en el sentido y trató de mostrar que casi literalmente cualquier teoría puede ser confirmable en la experiencia cualquier teoría puede ser verificable hizo un análisis que es muy famoso acerca, porque el marco de todo eso el marco filosófico de todo esto es una discusión acerca de demarcación científica que es ciencia y que no es ciencia y en particular por los años 30, 20 y 30 la discusión era que es científico o que es ciencia y que es metafísica que era la verdad que era la palabra que utilizaban los otros positivistas Popper hizo un análisis de lo que él consideró en el momento y ciertamente se presentaban tres teorías científicas o tres presuntas teorías científicas una, la psicología del individuo de Atler y un poco de la teoría del psicoanálisis formulada en Freud otra, el materialismo histórico y dialéctico que estaba, circulaba y estaba propuesto particularmente por Engels como una teoría científica sobre el desarrollo de la historia nosotros tendemos a pensar ahora en el materialismo histórico y dialéctico como una especie de ideología la ideología marxista a la cual uno o se convierte o no se convierte pero en el momento de la discusión el materialismo histórico y dialéctico estaba planteado como una teoría científica sobre el desarrollo histórico teoría científica teoría de la personalidad de Atler otra teoría científica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein otra teoría científica el plagador que asume Popper en ese momento es aquí tengo tres propuestas teóricas que por supuesto están en debate en este momento digamos la comunidad científica está dividida en cuanto a la aceptación de estas teorías científicas la teoría de la relatividad pues todos lo sabemos había causado un gran resuelo entre la comunidad física y había una división claramente marcada entre físicos que la rechazaban y físicos más ambicionarios seguramente para el momento que la cogieron con mucho entusiasmo Albert se da la tarea de evaluar estas teorías no desde el punto de vista científico sino desde el punto de vista filosófico de los criterios que demarcan entre ciencia y no ciencia y noten aquí que es interesante que esos criterios son el rol o digamos más bien el soporte evidencial con el cual cuenta la teoría bien la idea de Popper es grosso modo que la teoría psicoanalítica o la teoría de la personalidad de Albert y el materialismo histórico dice Popper literalmente prácticamente digamos por materialismo narcista dice Popper lo único que necesita hacer cada mañana para creer en su teoría es abrir el periódico o mirar por la ventana o hacer cualquier cosa e inmediatamente encuentra unas condiciones de confirmación y de verificación de su aproximación teórica a los fenómenos sociales cualquier titular le sirve para decir ven es un problema de la lucha de clases ven es un problema de la distribución de la riqueza ven todo según Popper yo no estoy comprometido con esto solo quiero contar la historia es según Popper siempre el materialista o el marxista encuentra en la lectura de los fenómenos sociales condiciones de confirmación digamos de verificación de su postura teórica siempre el devoto psicoanalista claro pongamos entre paréntesis que el psicoanalista tiene un gran desarrollo durante el siglo XX pero Popper está hablando de esos primeros desarrollos siempre el psicoanalista o el devoto del psicoanalista encuentra en cualquier conducta una confirmación de que esta persona debe haber tenido un trauma en la infancia relativo a sus privaciones o no sé qué tipo de cosas con su sexualidad nunca logró resolver el conflicto con el padre nunca resolvió su problema de enamoramiento de su madre y por eso su conducta neodótica ta 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 y entonces Popper dice es prácticamente imposible para la psicoanalista encontrar a un individuo que le diga este es extraño este no encaja en mi teoría esta conducta no tengo como explicarla este comportamiento social la historia este movimiento social este fenómeno económico no tengo como explicarlo desde el punto de vista del materialismo histórico y diabético esa es la alarma que Popper señala como hay algo que está fallando porque cuando no hay ningún fenómeno que se resista a la explicación o a mi perspectiva teórica algo está mal en teoría ¿si? voy a poner una analogía seguramente exagerada y la digo con todo respeto para los marxistas y psicoanalistas es como cuando a uno le dice los astrólogos difícilmente fallarían o digamos mi astróloga de cabecera difícilmente fallarían las cosas que me dicen usted va a viajar usted va a tener éxito tenga cuidado porque vienen unas semanas que van a ser un poco difíciles de su trabajo y yo salgo impresionado con su capacidad de copiar digamos lo que me pueda ocurrir va a tener un viaje ¿si? y en esos momentos ya queda yo me siento perfectamente preparado para las limitaciones en esas condiciones Popper dice ese es un síntoma de no cientificidad una teoría científica se arriesga y hay posibilidad de concebir de parte del teórico aspectos que no sean que no encajan en la teoría bien finalmente entonces en esa idea de que todo es verificable Popper encuentra que el rol de la experiencia digamos el rol de la evidencia clírica es un rol de falsación de hipótesis las hipótesis las teorías las podemos considerar científicas en la medida en que haya condiciones de falsación de lo que se llama la hipótesis por vida de la experiencia digamos poder mostrar que la hipótesis es falsa es algo que se logra a través de la experiencia en vida esa es evidencia contundente para una teoría y entonces se armó todo su desarrollo en el sentido de que la perspectiva que el llamado perdón racionalismo racionalismo crítico es una perspectiva para el teórico de intentos sistemáticos de falsear sus hipótesis eso bueno estoy repitiendo más que seguramente ustedes han visto en su formación de digamos de ciencia o de filosofía de ciencia básica pero me interesa cómo hacer esa historia la idea entonces de Cooper es buscar la falsación de las hipótesis se ha subido a por racionalismo crítico y claro qué pasa cuando uno cuando uno no logra mostrar que su hipótesis es falsa y él dice que uno debe poner todo el empeño en eso mostrar que su teoría es falsa pues que tiene una teoría que es exitosa entonces empieza a cambiar la perspectiva filosófica no se trata de defender la verdad de nuestras teorías de defenderla casi que dogmáticamente de cuidarla de los contraejemplos que podamos encontrar sino todo lo contrario demostrar que es débil que es falsa que es muy arriesgada porque en el fracaso de ese intento de mostrar que es falsa ¿con qué quedamos? pues con teorías muy sólidas con teorías que se resisten a ser falsadas o falsadas más o menos y esa es la idea del falsacionismo y del rol de la evidencia en el sentido de buscar la falsación de hipótesis esa idea tiene de todas maneras comparte con el positivismo una concepción muy clara acerca de de que la evidencia empírica es neutral con relación a las teorías que la evidencia empírica es lo que dice el sacrosanto terreno de juicio acerca de nuestras teorías nosotros digamos con nuestras teorías modestamente o arrogantemente eso depende de muchas cosas y la experiencia decide sobre las diferencias teóricas podemos tener aproximaciones teóricas rivales y en la experiencia se decide la cosa esa idea básica de que la experiencia era neutral fue terriblemente devastada por el trabajo entre otros muchos pero de manera muy prominente por el trabajo de Thomas Kuhn en su idea de que la ciencia se desarrolla a través de paradigmas y revoluciones es una literatura muy conocida pero ahí yo quiero destacar la idea de que Kuhn basado en esos experimentos y descubrimientos y aportes de la psicología de la percepción notó que la experiencia no es neutral con relación a nuestras expectativas a nuestros background digamos teóricos o conceptuales y notó que la observación misma está condicionada por nuestras expectativas teóricas entonces pone miles de ejemplos sobre cartas en un acto que están alteradas y nadie nota la alteración hasta que alguien bueno les llama la atención y nada nota que digamos un ejemplo típico de esto es cuando uno escribe una cosa y la ley la revisa y está perfecta y se le entrega a alguien y dice ay mire aquí le faltó un A esta palabra la escribió al revés y todas esas cosas que uno al revisar no nota porque está leyendo desde un digamos desde una expectativa lo interesante es que hizo notar que eso afecta la percepción misma o sea que nuestra percepción está condicionada por nuestras expectativas teóricas ejemplo clásico de eso es el pato conejo de bilderstein no sé si lo tienen en mente es una figurita que bueno si uno la ve de cierta manera la ve como un pato y si uno la ve de cierta de otra manera como un conejo o el hubo que uno ve orientado en un sentido o lo ve orientado en otro todos esos son ejemplos de crear una expectativa teórica que condiciona la percepción misma y entonces la experiencia y el concepto mismo de evidencia deja de tener ese carácter de neutralidad teórica que era importantísimo para la ciencia bien con desarrollar muchos ejemplos con eso y llega la idea de que justamente la evidencia empírica hace parte de los esquemas conceptuales de las comunidades científicas y entonces desarrolla su idea de paradigmas teóricos pero importante hacer énfasis porque creo que en eso no se hace énfasis suficientemente que los paradigmas no son solamente teóricos no es que ustedes tengan el concepto de onda y yo el de partícula pero los dos miramos una cosa y decimos bueno ahí sí la estamos viéndolo todo la misma no usted tiene el concepto de onda yo el de partícula y yo veo onda si usted ve partículas o yo veo bueno este no es un buen ejemplo porque la cosa es más complicada pero lo que quiere decir Kuhn es la observación el ejemplo concreto de Kuhn es cuando un físico aristotérico ve lo que nosotros vemos como un péndulo él no está viendo un péndulo está viendo un cuerpo que está digamos sujeto a algo cuya caída está restringida por la cuerdita después del péndulo entonces él lo que dice es el físico aristotérico está viendo un fenómeno de caída restringida del cuerpo o en lenguaje más estrictamente aristotérico un cuerpo que se dirige a su lugar natural por la naturaleza de su composición física cuya dirección está afectada porque bueno está atado en la cuerdita eso es lo que él ve como cuando uno ve el pato pero un físico un físico galileano ve el conejo no ve el pato de Biddinger sino ve el conejo ve un movimiento oscilatorio pendular ¿por qué? porque tiene una concepción distinta de las cosas y entonces aquí lo que interesa resaltar es evidencia empírica es decir hay algo que podamos llamar neutralmente desde cualquier teoría la evidencia que puede ayudarnos a decidir entre disputas teóricas la respuesta de Kuhn muy famosa no no hay algo que podamos llamar así los paradigmas se envuelven no solo esquemas conceptuales sino objetos mismos de percepción que cuentan como evidencia para sus propios paradigmas y entonces la ciencia no se desarrolla digamos una teoría reemplazada porque se encontró mejor evidencia se encontró evidencia que confirmaban nuevos desarrollos y reemplazaban los anteriores y sigue en una escala digamos continua y ascendente de desarrollo teórico con base en un elemento de observación neutral de evidencia empírica neutral no eso es una fantasía nunca ha ocurrido en la historia tiene 10.000 ejemplos en la estructura de las revoluciones científicas y luego en otras publicaciones en la atención esencial etcétera etcétera pero básicamente lo que debemos captar de Thomas Kuhnay como digamos una respuesta el problema metodológico de la evidencia empírica es que cree que no hay ese desarrollo continuo y que la ciencia se desarrolla por revoluciones y rupturas digamos dramáticas en la historia de la ciencia sin embargo hay evidencia hay evidencia empírica y él no está dejando de hacer ciencia y el rol de la evidencia ahí en esos desarrollos paradigmáticos es lo que él llama articulación teórica la evidencia sirve para articular ejemplares explicativos a una teoría bien un desarrollo posterior y esta lista no agota la cosa yo creo que actualmente hay muchas versiones pero quería mencionar un desarrollo más contemporáneo que es el el que encuentra la metodología científica en manos de la reflexión filosófica de Willard Quine el filósofo norteamericano que vivió hace unos años y él básicamente tiene ideas un poco cercanas a las de Kuhnay en términos de la de que la evidencia empírica no es neutral pero tiene un desarrollo filosófico mucho más sofisticado que el de Kuhn finalmente pues Kuhn era más pues era físico y historiador de la ciencia Kuhn es un hombre con una fuerte formación filosófica y habla de la tesis que es la subdeterminación empírica de las teorías una tesis muy fuerte que los lleva a adoptar una postura que él llama naturalista digamos todos sabemos que en la contemporaneidad había un viraje filosófico hacia una cosa que llamamos naturalismo o naturalización en este caso naturalización de la epistemología y de ahí solamente quiero mencionar que su idea básica es que la evidencia empírica nunca es suficiente un poco repitiendo la idea Kuhniana nunca es suficiente para tomar decisiones en cuanto a divergencias teóricas entonces quiero ponerle presente que en el sentido metodológico el rol de la evidencia ha cambiado de ser el elemento que nos sirve para verificar o falsar hipótesis a ser entendido como el rol de la evidencia empírica como parte de un engranaje teórico que está subsumido en un mismo engranaje teórico y entonces la noción de que la idea de que la evidencia empírica resuelve disputas teóricas es una idea que tiende a verse digamos cada vez con menos peso eso crea problemas muy grandes la versión epistemológica del problema de la evidencia es distinto no es cuál es el rol que cumple la evidencia sino es mucho más radical si es legítima la justificación de hipótesis con base en evidencia empírica piense que este es un problema mucho más bien conectado con lo que estamos hablando pero el problema aquí es es como bueno la evidencia empírica en realidad si es legítima para justificar una hipótesis o sea es como ya ya no nos la creemos digamos esta es una reflexión muy filosófica a los científicos en cierto nivel de su desarrollo de trabajo no les importa esta pregunta si se la hiciera pararía de hacer todo y afortunadamente no se hacen estas preguntas pues porque si uno ve una cosa en el microscopio pues cuenta con eso como evidencia para justificar cosas que cree y etcétera etcétera pero filosóficamente aquí hay un problema y es si la evidencia empírica realmente es justificatoria eso se remonta a Hume en las dudas escépticas sobre el rol de la de la evidencia empírica descartes mismo perdón empieza sus meditaciones con esa con esa duda escéptica y rápidamente lo que lo que podemos decir es que la epistemología ahora ya no estoy hablando de metodología de la ciencia sino de epistemología de la ciencia y en un sentido más amplio una epistemología ha tenido dos corrientes muy muy tradicionales el fundacionalismo epistemológico y el coherentismo y y hay un desarrollo contemporáneo nuevo que se debe a la profesora Susan Hacker que ella llamó funderentismo notenlo es muy evidente que es una combinación de las dos palabras fundacionalismo y coherentismo la propuesta de ella es una fusión de esas dos corrientes las dos corrientes de alguna manera se sentían irreconciliables y son corrientes acerca de cómo entender el concepto de conocimiento conocimiento tradicionalmente se entiende como en filosofía se entiende como creencia verdadera justificada creencia aquí la palabra creencia belief en inglés no apunta a la idea de la fe creencia es cualquier estado intencional de un sujeto cualquier estado mental de un sujeto no cualquiera porque tenemos estados mentales que no son creencias son deseos o tienen otro tipo de naturaleza pero en particular las creencias son digamos estados mentales voy a decirlo de una manera muy sistemática en los cuales hay una representación de cosas del mundo que nos rodea eso es básicamente como entendemos una creencia y entonces es claro que podemos tener creencias falsas o podemos tener creencias no justificadas yo puedo por ejemplo oír acá una sirena y creer creer que hay un carro de bomberos afuera y por ejemplo creer que debe haber algo como una montiación o algo así y podría ocurrir que alguien tiene afuera una grabadora y donde estaba grabado se sumió la sirena entonces yo tendría una creencia falsa porque no hay ningún carro de bomberos pero justificada desde mi perspectiva pues porque estoy oyendo una sirena y creo que su carro se ponga los colegio de la campana pero está justificada porque los sonidos digamos dan para que yo crea eso con una buena razón pero tengo una creencia falsa en ese caso nadie diría William sabe que hay un carro de bomberos porque eso no contaría como saber como conocimiento y también hay ejemplos donde puedo tener creencias que no están justificadas pero son verdaderas y por favor no me pierdan los ejemplos yo quiero ir rápidamente para decir que la relación entre creencia y justificación es exactamente la relación que define el concepto de evidencia en sentido epistemológico ¿qué es evidencia en sentido epistemológico? evidencia es una noción que apunta a la justificación de una creencia ¿sí? es un concepto epistemológico sobre la justificación y es importante notar que una cosa es justificación y otra cosa es verdad como en el ejemplo que acabo con eso verdad normalmente lo entendemos como correspondencia entre lo que creemos y cómo es el mundo ¿sí? esa correspondencia es la que normalmente entendemos como verdad eso es supremamente insutil pero justificación no tiene que ver con esa correspondencia entre estados mentales y estados de cosas justificación tiene que ver con que yo tenga buenas razones para creer lo que creo y a las buenas razones que tenga yo para creer lo que creo las puedo llamar sin ningún problema evidencia evidencia para creer lo que creo ahora entonces se entiende la pregunta del problema sistemológico de la evidencia la pregunta era ¿es la evidencia empírica realmente justificatoria de una hipótesis? porque podría ocurrir que no si el problema es la justificación yo podría encontrar mis razones para sostener una hipótesis en algo que no sea evidencia empírica y eso es justamente lo que crea la disputa entre fundacionalismo y cobertismo ah bueno también importante resaltar que las creencias en la ciencia las creencias que buscan justificaciones son lo que llamamos hipótesis bueno las teorías fundacionalistas de la justificación empírica tienen la característica de de que el soporte evidencial es unidireccional ¿por qué? porque se piensa que una creencia está justificada si solamente si una creencia si es una creencia básica donde básica se refiere a estar justificada por experiencias del sujeto o si es una creencia derivada o directamente soportada por creencias básicas el fundacionalismo básicamente distingue entre creencias básicas y derivadas creencias básicas las que tengo inmediatamente a partir de la experiencia creencias derivadas las que tengo justificadas a partir de otras creencias que al final están justificadas en creencias directamente obtenidas a partir de la experiencia o sea ese es como el ver para creer ¿si? lo que yo veo lo creo inmediatamente no necesito pedir más justificaciones porque lo vi y a partir de eso viene la línea de justificación de todo lo que yo quiero fundacionalismo voy a ir más rápido porque creo que me estoy pasando el tiempo el coherentismo se contrapone en el sentido de que una creencia está justificada si solo eso se pertenece a un conjunto de creencias coherentes aquí está la diferencia muy marcada no se trata de que yo por haber tenido la experiencia de algo encuentre una justificación más allá de la cual ya no pido razones se trata de eso la experiencia no es el límite de la justificación sino la justificación de una creencia está dada porque la creencia hace parte de un sistema de creencias que yo tengo que funciona coherentemente ¿si? si yo creo que está lloviendo porque digamos tengo la creencia de que está lloviendo porque tengo la creencia de que estoy en mi casa y tengo la creencia de que estoy mirando por la ventana y tengo la creencia de que están corriendo botas de lluvia por la cristal de mi ventana y tengo la sensación de que está siendo frío etcétera etcétera con todo eso es consistente con eso entonces dicen los cobertistas esa es una razón suficiente para creer justificadamente que yo hago ¿si? claro con la lluvia me diría no pues más fácil es que váyanse a somen si está lloviendo pues listo ya ese sería el fundacionalista pero hay casos en ciencia específicamente en los que encontrar la evidencia empírica es más complicado y es probablemente digamos hay límites tecnológicos para el alcance de evidencia empírica entonces una buena solución es creer en una hipótesis que uno ha fundado porque la hipótesis es coherente con el cuerpo teórico que uno está desarrollando entonces tiene más sentido ser coherente cuando la evidencia empírica no está exactamente en la alcance y el soporte evidencial es mutuo unas creencias se soportan unas a otras incluyendo la posibilidad de que yo crea que A porque creo que B porque creo que C y creo que C porque creo que D y creo que D porque creo que A o sea puede haber una circularidad justificatoria y desde el punto de vista del coerentismo esa circularidad no es viciosa es la circularidad propia de nuestra racionalidad epistémica ¿sí? es una gran discusión hay objeciones de lado y lado las objeciones básicamente de fundacionalismo es es muy difícil establecer que es una creencia básica y si uno trae esos problemas de cómo la expectativa teórica condiciona la percepción pues entonces la idea de una creencia básica auto justificada en la experiencia es cuestionable y la idea crítica básica de los coerentistas es que uno podría encontrar una comunidad o un individuo que tiene un sistema de creencias que es coherente y que le permite afirmar una cosa o creer una cosa creer que ve y tener otro individuo que tiene otro sistema de creencias que también es coherente y que cree que no ve en virtud de ese sistema de creencias entonces entra uno en el conflicto y decir pero o sea ve en este conjunto se puede afirmar y ve en este otro conjunto de creencias no se puede afirmar ¿sí? entonces ahí hay un conflicto digamos de racionalidad más o menos se les llama la opción del cuento de hadas un cuento de hadas puede ser coherente pero completamente falso no hay enganitos ni unicornios y lo más dramático no hay tonceles en la guerra pero el cuento es coherente entonces eso es la posibilidad que haya desarrollos teóricos que son coherentes pero que no son verdaderos con relación al mundo la opción del cuento de hadas fundacionalismo y correntismo bueno tienen quizá algo muy complicado yo voy a hablar de Sosa Haag quien a propósito estuvo la semana en Bogotá pues ahí en Bogotá y ella hace esa aproximación que ella llama funderentismo la teoría funderentista de la justificación implica una creencia está más o menos justificada ya no se compromete con una creencia está justificada sino la justificación es una cuestión gradual hay creencias menos justificadas hay creencias más justificadas entonces la estandarización lógica de la cosa es una creencia está más o menos justificada si y solo si en un tiempo T en una circunstancia C un sujeto S cuenta con ciertos estados y contenidos de creencia y evidencia o sea la aproximación de ella es condicionar la justificación de una hipótesis a las circunstancias específicas de en qué momento se cree por qué tipo de sujeto y en qué circunstancias se quiere creer eso al aterrizar digamos a esas circunstancias específicas es posible según ella determinar el grado de justificación no la justificación en blanco y negro sino el grado de justificación que tiene un sujeto para creer que ve hay una consideración larguísima de ella sobre estados de creencia y contenidos de creencia y eso es muy interesante porque nosotros digamos cuando yo creo que hay un paso sobre la mesa ella podría decir o el epistemólogo podría decir este individuo está en un estado físico tal que con su cerebro y dice que aquí en este audito lo voy a hacer muy prudente con ese tipo del lenguaje pero su cerebro está en algún estado X de creencia el que corresponde a creer que hay un vaso sobre la mesa entonces las creencias tienen esa doble naturaleza de ser estados físicos pero también de tener contenido el contenido de mi creencia es hay un vaso sobre la mesa y ella juega con ese doble aspecto de la creencia para hablar entonces de estados y contenidos de creencia y estados de evidencia por ejemplo mi percepción de lo que está ocurriendo acá o de la escena que tengo de frente es el estado evidencial que también determina un contenido de evidencia y ella juega con esas relaciones conceptuales para establecer la gradual realidad de la justificación no vamos a entrar en esos detalles ahí ya no tiene las dos cosas solo para ilustrar la cosa voy a acudir a algo que es muy famosa y es su analogía del crucigrama en crucigrama hay dos tipos de clave para establecer cuál es la palabra adecuada una son las claves semánticas yo las llame claves semánticas pero no sabía cómo llamarla es la listica de las preguntitas que están en este clave entonces tiene una finca cuyo nombre empieza por U y bueno y uno ahí se empieza a imaginar quién puede ser esta es una clave semántica es un tipo de entrada en crucigrama las otras son claves las claves de concordancia de las palabras que uno está cruzando en el crucigrama entonces si si la que uno estaba pensando con esa clave en semántica termina con E y uno abajo tiene enano entonces uno siente que está por buen camino todos han hecho crucigrama hay dos tipos de entrada la clave semántica y la clave de concordancia en el crucigrama y esta es la idea del fundamentismo ella hace analógicamente la relación entre dos tipos de clave epistemológica para justificar una creencia unas que son las claves de la experiencia o sea mi percepción de la cosa que aquí está la mesa que yo la toco etcétera etcétera y otra es la clave de la coherencia de esas entradas experienciales digamos en términos de la coherencia que puedan tener con mis representaciones sobre otras cosas esa es la idea básica del fundamentismo es una propuesta que a mí me parece bastante interesante en la medida en que logró sortear lo que se creía que era una disputa sin posibilidad de solución entre fundacionalistas y coerentistas por supuesto hay muchas críticas a su sacada y a su fundamentismo pero la aproximación a mí me parece importante y interesante hasta ahí todo es como filosofía esto todavía como filosofía muy muy estátara estaba contando la historia rápidamente ahora quiero hablar de dos cosas subjetivo objetivo porque el tema de la evidencia tiene rápidamente se aterriza en esa experiencia distruntiva entre lo subjetivo y lo objetivo y hablo de subjetivo y objetivo como perspectivas y voy a señalar algunas limitaciones la perspectiva propia obvia de la subjetividad es la perspectiva primera persona yo estoy acá estoy viendo un auditorio yo mismo no aparezco en la escena que me estoy representando y tengo una escena representada en mi mente digamoslo así a partir de percepciones que tengo de lo que me rodeo esto lo puse entre comillas es la perspectiva natural natural super entre comillas no vale la pena siquiera que lo disfrutamos pero lo que quiero decir es simplemente uno abre los ojos y ahí está el mundo y uno los está viendo y uno no se ve en el mundo es una perspectiva de primera persona esta perspectiva parece someternos a un constrimimiento epistémico que es el principio que yo uso que consiste en que en no poder proveernos de un punto de referencia que nos permite establecer la objetividad en nuestras creencias y juicios el problema en la perspectiva de primera persona muy 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 rápidamente lo señaló Locke por ejemplo Hugh también y es que yo tengo impresiones de las cosas y tengo una imagen del mundo pero de pronto me doy cuenta a través de otras impresiones que la imagen que tenía no correspondía con lo que parece ser el mundo ejemplo de eso siempre le pongo el mismo ejemplo y no voy a hacer la excepción hoy yo les digo a los asistentes vienen por la ventana ver a los cerros de Bogotá allá al fondo y uno los ve más o menos hacia las 4 de la tarde los ve como azuritos entonces si uno estuviera en perspectiva de primera persona y fuera un individuo que hubiera aparecido ahí uno diría ah los cerros de Bogotá son azules es un ejemplo bien bobo pero no importa uno luego se acerca a los cerros y pues nota que son verdecitos o algo así y entonces uno dice ah pero los cerros no eran azules sino verdes o sea la percepción en primera persona siempre está constreñida a lo que me dan los sentidos y lo que me dan los sentidos podría no corresponder a los estados de cosas ¿sí? constreñimiento epistémico de primera persona el problema entonces es que la visibilidad de primera persona es lo que podríamos llamar el reino de la subjetividad Locke pone miles de ejemplos cuando dice por ejemplo que si uno se bueno yo así ya llegó otro escenario de las cosas no lo ¿sí? así se ve mucho mejor bastante mejor tienen muchos ejemplos acerca de cómo nuestros medios de percepción podrían cambiar la imagen que tenemos de las cosas bueno eso está claro y a ese problema de la subjetividad ese problema lo abordó Schrödinger pero lo han abordado cientos de filósofos y físicos pero yo tengo el ejemplo de Schrödinger en el premio Nobel de Física que escribió sobre el tema quien considera que la adopción de la perspectiva de tercera persona es una jugada metodológica para garantizar el principio de objetivación de un muelle la tercera persona es un punto de vista desde ningún lugar es una descripción de Thomas Nagel ¿qué es la perspectiva de primera persona? que yo me distancio del mundo al punto que yo mismo debo de ser el foco digamos referencial de la imagen que tengo de las cosas y empiezo más bien a ver el mundo como una relación entre acontecimientos y otros sujetos ¿si? entonces veo la relación de una persona con las montañitas de la ciudad de Bogotá o con el vaso y empiezo a establecer relaciones en tercera persona entre un sujeto y las cosas del lector Schrodinger dice que esa es la jugada metodológica propia del científico que el científico tiene tiene que tomar una distancia de los fenómenos para observar en tercera persona y esa es la postura típicamente metodológica y la perspectiva propiamente que corresponde al método científico a lo que él llama un principio de objetivación el problema es que en tercera persona no hay subjetividades no hay mentes digamos desde la perspectiva del físico adoptar la perspectiva de tercera persona me permite ver a ustedes pero en lo que él llama su ser sencillo sus cuerpos pero la intencionalidad que habita estos cuerpos pues es inobservable y él como físico tenía una preocupación muy intensa por lo observable porque hacer teorías científicas sobre la base de la existencia de entidades inobservables estaba muy al riesgo de hacer metafísica entonces se le preocupaba y entonces él nota ese problema nota el problema en que nuestra mejor jugada metodológica para para observar el mundo desde una perspectiva objetiva implica o tiene el precio de que desaparece la subjetividad humana tiene un ejemplo en la diapositiva pero solo para agregar una cosa tiene un ejemplo acerca de que una mamá le trajo un regalo a un niño y el niño pues emocionadísimo la miran con una mirada súper emocionada de alegría y entonces él dice dejen que un físico le explique lo que está pasando y ahí desaparece la alegría la emoción los ojos son simplemente receptores de luz etcétera y entonces él dice ese es el mundo objetivo pero es un mundo completamente extraño para nosotros es una realidad incompleta la realidad nuestra implica la subjetividad y esos fenómenos digamos subjetivos humanos entonces entra en un conflicto porque la objetividad le resta un elemento importantísimo de la realidad que es la subjetividad bueno a partir de Kuhn y luego en Richard Rorty hay una una digamos una mirada hacia el fenómeno de intersubjetividad y en filosofía de la ciencia esa idea de intersubjetividad tiene que ver con la el reconocimiento del sujeto como comunidad es decir que hemos hablado de una historia muy central en el individuo el científico lo que ve lo que no ve sus disputas teóricas como cumplieron una hipótesis aquí aparece a partir de esta literatura más clara de la idea de que el sujeto epistemológico es realmente un colectivo es una comunidad que interactúa y entonces el fenómeno de intersubjetividad se vuelve muy relevante la evidencia no es teóricamente neutral ya lo habíamos dicho lo que cuenta con evidencia es relativo al paradigma ya lo habíamos dicho bueno la idea revolucionaria de la ciencia la idea no es la idea de la idea linealmente Richard Rorty va más allá con su neopragmatismo como él lo llama Richard Rorty también murió recientemente y desarrolló un tipo de aproximación al problema epistemológico que él llamó anti-autoritarista está en la vena pragmatista la noción misma de evidencia empírica hace parte de una concepción representacionalista del conocimiento o sea piensa que la idea misma de evidencia hace parte de un paradigma filosófico ya anticuado que era el conocimiento está representado acá y el mundo exterior está allá y tenemos que saber si lo que está acá adentro si realmente corresponde con lo que está allá afuera él dice eso es cartesianismo es la modernidad entender así el problema del conocimiento es anacrónico y crea unas ansiedades él dice el problema mismo de la evidencia está inscrito en esa concepción filosófica la evidencia empírica debe ser de dar el paso a una mera justificación ante audiencias actuales y futuras o sea el problema de la evidencia como en términos de bueno esto decide las diferencias teóricas echemoslo aparte eso hace parte de un esquema filosófico moderno y una concepción del sujeto como puramente representadora del mundo de la historia eso se acabó somos comunidades intersubjetivas y lo único que hacemos es sostener conversaciones y la evidencia que es pues nada que yo logre hablar de cierta manera que ustedes estén de acuerdo conmigo o que fracasen el intento eso a eso se reduce toda la discusión inclusive la científica es muy radical con eso solo para poner un punto como en la de la idea de Rorty traigo esta cita con auto con anti autoritarismo de epistemología me refiero a la sustitución de la objetividad a la sustitución de la objetividad donde por objetividad se entiende una relación privilegiada con un ser no humano como Dios o la realidad o la verdad sustituir la objetividad por la idea de intersubjetividad en forma de consenso libre entre aquellos miembros lo suficientemente curiosos como para hacerse preguntas entonces la idea de una epistemología antirepresentacionalista para Rorty es que tiene que estar conectada con el anti-autoritarismo es decir no hay nada superior a nuestros propios ejercicios conversacionales no hay una objetividad no humana donde tengamos que apuntar nuestra mirada para decidir nuestras disputas teóricas por nuestras diferencias no hay la verdad la realidad o Dios o lo que sea no hay nada no humano no humano es impresante que pueda decidir sobre nuestras disputas lo único que puede decidir sobre nuestras disputas teóricas es nuestra propia habilidad de acudir a las buenas razones para persuadirnos puntualmente y llegar a consensos lo otro es una fantasía filosófica metafísica acerca de que algo superior a nosotros podría resolver nuestras diferencias claro eso crea compromisos éticos y políticos muy firmes si yo estoy en el juego de manipular a los otros pues estoy desvirtuando todo de lo que se trata pero se supone que las comunidades digamos auténticamente liberales es la palabra de Rorti no lo que ni racionales civilizadas entran en el juego de las razones entran en el juego de esgrimir razones y claudican ante las razones buenas de los otros es el antidormatismo ahí no hay autoridades superiores por eso le llaman la historia anti-autodisperista el problema es que la visión de Kuhn en la carga teórica de la violencia relativiza la idea de conocimiento o sea desde la postura de Tomás Kuhn y de su idea revolucionaria se sigue en un relativismo sistemológico y el problema con Rorti es que el antiautoritarismo el antiautoritarismo desvirtúa la idea misma de conocimiento como conocimiento del mundo exterior entonces son problemas filosóficos graves mi propuesta es que en el sentido metodológico acudamos a un tipo de monismo metodológico ¿por qué? porque esta diferencia entre objetividad y subjetividad dio lugar a una división en filosofía y la ciencia en términos de entender bueno hay ciencias duras ustedes son parte de ese ámbito supuestamente supuestamente hay ciencias duras que tienen una metodología digamos verificacionista y en donde es posible sobre todo donde es posible establecer regularidades en los fenómenos que permitan establecer digamos enunciados nomológicos es decir leyes leyes que describen la regularidad de los fenómenos y que permiten predecir explicar esas historias que ustedes ya conocen y que permiten contar con un conocimiento cierto del mundo ¿si? ese es el reino del objetivo ahí uno se aparta de sus objetividades de sus perspectivas y conoce lo que es lo que es y hay otro reino el reino de la subjetividad donde está toda esa intencionalidad que es la diversidad de las manos que es el reino de los objetivos donde los fenómenos están determinados por esos elementos subjetivos y esas son las ciencias blandas donde el método no puede aspirar a tanto es un método distinto es un método basado en la interpretación entonces la gran distinción muy tradicional de la entre ciencias naturales y ciencias del espíritu las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften esa distinción metodológica recibió una una discusión muy fuerte Popper por ejemplo Nagel también son antidualistas metodológicos creen que en la ciencia no hay dos métodos científicos uno causalista explicativo y otro interpretacionista no creen que solo hay un método científico y que en consecuencia los fenómenos humanos también deben ser explicados bajo regularidades más o menos nomológicas ¿sí? o esa es una posibilidad que los fenómenos humanos también caigan bajo explicaciones causales o que los fenómenos humanos no hagan parte de el itinerario del trabajo científico que uno diga no mire fenómenos sociales psicológicos eso en realidad no es científico no es tratable desde la ciencia es una postura bastante dura el monismo un otro metodológico puede implicar que uno diga y eso ustedes lo han visto diez mil veces la psicología no es una ciencia la antropología no es una ciencia la sociología no es una ciencia son formas de literatura muy interesantes y todo pero eso no es científico ciencia es la química la biología imagínense todo imagínense todo que es la medicina no sé realmente pero ese es un problema muy fuerte y el precio que se paga por ese monismo metodológico es un gran bien yo planteo que debemos retomar un cierto monismo metodológico pero no en este sentido que acabo de hablar sino en un sentido de interpretación interpretación y ese monismo metodológico lo que hace es crear una confluencia de las perspectivas de primera sobre la tercera persona en el sentido epistemológico la propuesta es la adopción del antirepresentacionalismo en eso estoy de acuerdo con Rorty el conocimiento no es una película que uno tiene aquí adentro acerca de un mundo que es insalvablemente exterior esa es una mala idea me parece que es importante la idea de un evidentista de evidencia la evidencia es un cruce entre claves empíricas y de consistencia representacional mi punto específico es que la la evidencia se entiende claramente yo soy para la ciencia en contextos de triangulación y eso tiene que ver con el carácter intersubjetivo del trabajo científico y del conocimiento es decir el sujeto epistémico por así llamarlo no es un individuo como el sujeto cartesiano que es un yo ahí enfrentado al mundo el sujeto epistemológico es al menos un par de sujetos mínimo enfrentados con un objeto en el mundo exterior esa es una situación de triangulación yo he escrito algunas palabras sobre eso y ahora no puedo entrar en detalle pero ¿cuál es la idea básica? el sujeto epistemológico es una comunidad y es una comunidad que tiene la virtud de poder hablar pero mi postura no es una postura consensualista no es estamos justificados en creer que pero si todos nos pusimos de acuerdo porque hubo un argumento que nos pareció avanzador y ya estamos de acuerdo con eso porque pasado mañana nos encontramos con otro que tiene otro argumento y entonces cambiamos de consenso a mí me parece que ese tipo de consensualismo raya o en algún momento llega al relativismo entonces a mí me parece que es importante que ese consensualismo que se basa en las interacciones entre sujetos esté anclado a la experiencia empírica por eso la concepción fundamentista me parece importante y eso crea una triangulación entre elementos de la experiencia empírica y elementos de la conversación y la racionalización digamos de la argumentación ese triángulo que se arma entre experiencia e interacción intersubjetiva racional ahí es donde tiene sentido pensar en la evidencia en un sentido distinto ahí es donde tiene sentido pensar en la evidencia en un sentido que soporta nuestras creencias sobre el mundo exterior sin ser consensualista pero sin ser objetivista sin pensar que es que hay una evidencia sacrosanta que decide nuestras disputas las relaciones causales son claves para la conexión entre nuestras creencias el mundo esa era una frase que tenía que ver con el cualitismo y las creencias son evaluadas las creencias evaluadas son sistemas públicos de creencias esa es la otra idea importante que quería decir siempre me pasa lo mismo y es que al final cuando quiero empezar a lo largo del tiempo pero una idea importante entonces es primero que el sujeto es público y segundo que el pensamiento mismo las creencias son un bien público no hay tal fantasía de que mis creencias son mías y tal vez yo las tenga y nadie más las tenga y como sé que lo que yo creo lo cree también el otro eso no es posible eso es parte de la guardia nuestros sistemas de creencias son públicos nuestras teorías son bienes públicos no hay forma de que yo tenga un desarrollo teórico que solo yo lo comprenda y viva como un incomprendido pateando piedrecitos en la playa no una vez que tengo un desarrollo en mi pensamiento un desarrollo teórico aventura en la hipótesis eso se vuelve un bien público en la medida en que sea comunicable en el lenguaje ese elemento de triangulación intersubjetiva y en ese sentido si el pensamiento no es público la experiencia antistal la experiencia pues de los sujetos sirve también como un soporte para que mis desarrollos teóricos en compañía de la resolución que tengo con mis pares ¿sí? y en compañía de la evidencia empírica que nos acompaña podamos establecer digamos la coherencia no de mi sistema de creencias sino la coherencia de esos sistemas públicos de creencias con relación a evidencia empírica constatable intersubjetivamente en conclusión en conclusión el científico y aquí no es posible distinguir entre el científico social y el científico natural es el simonismo metodológico observa al mundo desde una perspectiva teórica que le permite interpretar los fenómenos y validar sus interpretaciones permite interpretar todos están interpretando el físico cuántico está interpretando el antropólogo está interpretando es la diferencia con el otro monismo el otro monismo dice no todos están explicando causalmente y el dualismo dice no unos interpretan y los otros explican causalmente entonces para mí todos están interpretando y validan sus interpretaciones apoyándose en la coherencia que hay entre su interpretación de los fenómenos y la interpretación de la teoría ahí tiene que haber un elemento de coherencia entre cómo interpretan los fenómenos y cómo interpretan la teoría y la cual interpreta el diálogo que se sostenen con otros miembros de la comunidad ese es el otro elemento evidencial de soporte ese diálogo un científico en solitario no estaría violando digamos mi concepción de la evidencia que soporta un creyente y razón no menos que señala públicamente como evidencia que soporta sus interpretaciones evidencia que se pone a disposición del consenso intersubjetivo esa es pues mi idea muchas gracias aplausos 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 gracias gracias